PicoPis, antes de empezar el vídeo, una cosita rápida, igualmente ahora os daré un pequeño regalito que tenemos ahí en ese cofre Nada, comentaros rápidamente, los que estéis suscritos, dadle a esa campanita para que os enteréis de todos los directos Todas las cositas que hacemos en directo, que son un montón, que muchos de vosotros me decís que nos llegan, que nos enteráis Porque hacemos bastantes directos, tanto de Tribalmania como de Clash Royale, jugando con vosotros, subiendo copas, un montón de cosas Y para que no os perdáis nada, intentad darle a esa campanita, y los que no, suscribiros, le dais a esa campanita que hay justo ahí en la parte de abajo Para que no os perdáis ni un solo directo y ni un solo vídeo de los que vamos subiendo por el canal, ¿vale? Así que nada, dicho esto, también tenéis arriba en el overline nuestro Twitter, que es arroba RevolayMar Donde subimos y anunciamos también todos los directos, por si falla YouTube que nos avisa, yo en Twitter también le doy caña y aviso por ahí, ¿vale? De todos los directos y todo lo que vamos haciendo, así que, lo dicho, mil gracias por todo Activad esa campanita, suscribiros, darle el caña y darle cariño y darle mucho amor Lo dicho, antes de empezar el vídeo, una pequeña mini aperturita aquí de tres cobritos que tenemos, sobre todo el mágico, ¿eh? Que es lo que vamos a abrir ahora luego, y vengo del futuro como aquel que dice Se esperan unas buenas legendarias por ahí, solo digo eso, y la verdad que va a molar Así que quedaros al resto del vídeo, porque se vienen cositas buenas Y vamos a ver si en ese mágico que nos ha tocado, nos toca otra legendaria, ¿vale? Venga, vamos a por ello, porque eso es un pequeño aperitivito, venga Oro, vámonos Tres espejos, venga Yo sé que me vas a dar una legendaria Yo sé que me vas a dar algo bueno, vamos papi Vamos Bueno, pues el comercito ha sido un poco chustero Pero yo lo he intentado, ¿eh? Quedaros al vídeo, porque lo que viene ahora luego, sí que va a ser legendario Así que, dentro del vídeo, compañeros, yo os dejo en ello Adiós Muy, muy buenas, picupis, y bienvenidos un día más Hoy estamos en Tribalmanía, sí Y gracias, ante todo, lo primero Por ese vídeo de Buscando Legendarias Que pedimos unos 350 likes, más o menos Y ha tenido más de 1500 likes La verdad, gracias a todos Eh, lo dicho Os gustó mucho, lo dije Ha vuelto el día Nos ha salido una oferta especial de Buscando Legendarias Vamos, o sea, Buscando Legendarias Y aquí vamos a tener una legendaria Seguro, ¿vale? O bueno, espero que no nos troleen Pone Legendary Chest O sea, aquí hay una legendaria Seguro 100%, ¿vale? Así que Vamos a poner también una cifra, compañeros Lo verdad, lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Compartirlo Dar un fuerte like, ¿vale? Vamos a poner la cifra Ahí si podemos llegar a esos 2000 likes Sé que es una cifra muy lejas Complicada de llegar Pero lo dicho De verdad Si llegamos a esa cifra Vamos a volver a hacer un pedazo de opening chest De estos, aunque sean los Magic Que son los que tienen un montón de posibilidades De poder conseguir cartas legendarias Y si llegamos Abriremos por lo menos como 15 o 20 cofrecitos Vamos a reventarlo, ¿vale? Una vez dicho esto, compañeros Vamos a hacer lo siguiente Tenemos 7000 y pico Vamos a abrir el cofre legendario Vamos a comprar 4 cofres más magios que tenemos ¿Vale? Y aparte tenemos tal aquí El cofre del clan Y un par de cofres Vamos a ir abriendo todos los cofres que tenemos ¿Vale? Y nos guardamos al final eso, ¿eh? De los cofres De estos algunas me ha tocado alguna legendaria Pero bueno, no es el caso Vamos a abrir el cofre del clan Que aquí si que hay alguna posibilidad De que toque esa carta Esa carta legendaria ¿Vale? Y a ver, ¿vale? Mi idea sobre todo esto Lo que quiero es tener ya Todas las cartas legendarias Estoy preparando ya el quién es quién 3 ¿Vale? La tercera parte Muchos me lo preguntáis Queremos la tercera parte Porque está en un montón de cartas legendarias Que no hemos comprado Vendrá pronto, ¿vale? También hacemos estos opening chests Porque sé que os gusta Nosotros queremos tener todas las cartas legendarias Para poder seguir trabajando y haciendo vídeos Porque qué mejor que poder trabajar y hacer vídeos Si tenemos todas las cartas legendarias Y podemos tenerlas con ellos ¿Vale? Bueno, dicho esto Venga Un espejo 19 gian bat Que no está nada mal Que los gastamos Continuamos Dos oil gian No los gastamos de momento ¿Vale? Pero bueno Vienen bien Mercenarios Nosotros no los gastamos Vamos a ver que es una de las cartas Más utilizadas por la gente Los mercenarios ¿Vale? Un depoet No está nada mal Es la carta que utilizamos Así que nos viene de lujo Y lo dicho Tengo que deciros también Que en este quién es quién Al tener ya Mucho más tiempo el juego Jugando tanto que íbamos Lo vamos a hacer un poquito diferente ¿Vale? Ya tenemos un poquito más de noción De todas las cartas Y cómo se maneja en tribal manía Así que lo haremos un poquito más Especial Venga Continuamos Un Sheffert Y... Bueno Una Trombard Pero tampoco Es que nos haya tocado Una cosa muy buena Pero bueno Lo dicho también Compañeros Toda la gente que queráis uniros Que seáis activa Podéis venir con nosotros ¿Vale? El clan es el clan Revolution ¿Vale? Así que sois todos Bienvenidos Yo creo que vamos a dejarnos Ese Legendary Chess Para el final ¿Vale? Porque nos aseguramos Esa carta legendaria Ahí Vamos a empezar A ir abriendo Los cofres mágicos Recuerdo ¿Vale? Para los que no habéis visto El otro vídeo Lo dejo en la descripción ¿Vale? Buscando Legendarias Parte 1 Nos dijo un compañero Que había bastante más probabilidades De que nos tocaran Legendarias en estos cofres En el anterior vídeo Abrimos un montón De cofres súper mágicos Y creo que solo nos salió Una legendaria Y abriendo creo que 4 o 5 cofres De estos nos salieron Dos legendarias En principio Hay más probabilidades De que toquen Así que por eso Vamos a abrirlo ¿Vale? Imaginaros si todas Las perlas que gastamos En los súper mágicos Las hubieras invertido en estos O sea Habiéramos abierto Como 20 o 30 cofres De mágicos Pero bueno Venga vamos a por ello Venga queremos legendarias ¿Vale? Aparte de legendarias Nos va a venir bien también Bueno de momento No está mal Dos Brawler Sack Bueno bueno papi Como empezamos Empezamos fuerte Ahí estamos Bueno bueno eh De verdad Quiero agradecer A nuestro compañero Andy creo que se llamaba Que nos dijo Por dios Que abriéramos Cofres mágicos Porque había Más probabilidades De cartas Legendarias Lo que quería Quería desbloquear Todas las cartas legendarias Por eso hacemos esto Primer cofre Empezamos fuertes No Fuertísimo ¿Vale? Primera legendaria Tenemos ese Dragón infernal Que viene a ser Lo que es el pajarito En line Phoenix ¿Vale? Lo tenemos ahí Primera legendaria compañeros Vamos bien eh Venga continuamos Y un phoenix También No está mal Bueno eh Para empezar Bien Importante Primer cofre Primera carta legendaria Y primera carta que desbloqueamos Que es lo que queríamos Desbloquear esas cartas legendarias Venga vamos a continuar Uff Madre mía Madre mía Que bien 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 También quiero Sobre todo quiero The Poets ¿Vale? Que me va a ser Golems Si me tocara otro The Doctor No me vendría nada mal Aunque Mi idea principal Es poder desbloquear Todas las cartas legendarias Que nos faltan un 3 Me falta un La Princesa ¿Vale? Me falta un El Tronco ¿Vale? Y me falta un El Cementerio Nos faltan 3 cartas ¿Vale? Espero que a ver si nos toca Al menos desbloquear una más Espero ¿Vale? Me gustaría la Princesa O El Tronco Me molaría Y bueno Y el Cementerio también Porque está Megarroto Aunque bueno No solemos gastar las cartas Megarrotas Venga vamos a por el siguiente Venga Oro 19 Tomás De lujo De lujo De lujo Los Otomán Solo que gastamos Así que me encanta Que nos toquen estas cartas Venga Continuamos Venga 71 cañones No está mal Otra carta que solemos gastar En alguno de nuestros mazos Es importante también Que nos vayan tocando cartas Que gastemos Continuamos Flechas Dos flechas Dos Bueno En fin Ya nos queda menos ¿Vale? Están haciendo un poquito La cosa Despacito Pero bueno En fin Continuamos Un Armored Knight Bueno No lo gastamos Lo tenemos a nivel 5 Lo subí para hacer algún vídeo Que otro ¿Vale? Bueno Lo tenemos ahí ¿Vale? Continuamos Dos Steve Que vendría a ser lo que es el lanzarrocas Lo tenemos ahí A ver si lo podemos subir algún día A nivel 5 Y... Bueno Un mortero Bueno Segundo cofre un poquito más Suavecito ¿Vale? Venga Continuamos Vámonos Or Uy Que poquitas cartas hay aquí ¿Eh? 19 19 Warriors 13 Mercenarios Este cofre parece chustero Bueno 3 Adgul Y 60 Y Yo no sé que diferencia de cofres Nos ha tocado Uno bastante chustero Pero bueno Venga Continuamos Siguiente cofre Venga Vamos a por ello Venga Este tiene buena pinta Venga A ver si nos toca otra legendaria aquí Y con el legendario son 3 legendarias Venga Estaría ideal 11 casetas de mercenarios 49 descargas Lo puede ser el zap Venga 8 mini adgul Continuamos 4 stiff No está mal Vamos subiéndolo Venga 8 espíritus Y... 16 Batch Uy La cosa no pinta muy allá Bueno Vamos a por el cofre legendario ¿Vale? Eh... Aquí tiene que venir otra legendaria Sí o sí Al menos 2 legendarias No está mal Buscamos legendarias 2 en anterior vídeo 2 en este Creo que firmaría Eh... Conseguir 2 legendarias Lo malo que De 3 cofres Solo 1 nos ha tocado ahí Eh... Pero bueno De 4 cofrecitos Venga Al menos me conformo Con esa primera legendaria Venga Vamos a por ella Haced vuestras apuestas De lo que nos va a tocar Yo me gustaría Os digo El tronco La princesa O el cementerio La que nos falta Sobre todo Para tenerlas todas Que es lo que quiero ¿Vale? Y si no Que nos toque el try doctor ¿Vale? Que es el leñador Que es lo que gastamos Venga Vamos a por ello ¡Vamos! ¡Sí! Bueno, 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 bueno Bien, 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 bien A ver A ver Lo he dicho ¿Vale? Prefería que me tocara Una carta De las que no tenemos Pero si no Que me toque una carta Que utilizamos O sea Nos viene de lujo Subimos el try doctor A nivel 2 Y esto nos va a venir Muy bien Para nuestro... Para nuestros siguientes ¿Vale? Eh... Nada compañeros Vamos a... Vamos a jugar Una partida Con nuestro mazo Lo vamos a subir A nivel 2 Aquí en directo Ahí estamos Madre mía Como mola Venga Jugamos una partidita Para que lo veáis Y lo pruebo en marcha A nivel 2 Y lo dicho compañeros Eh... Si queréis más vídeos Vamos a intentar llegar Esos 2000 likes Nosotros hemos quedado Casi 1600 En menos de una semana ¿Vale? Yo sé que lo podéis conseguir Vamos a reventar Ese vídeo ¿Vale? Y vamos a por ello ¿Vale? Así que nada compañeros Lo dicho ¿Vale? Vamos a reventar El botoncito like Vamos a compartir Con todos vuestros compañeros Que se vengan con nosotros Y vamos a por ello ¿Eh? Venga Vamos a jugar una partida Porque me apetece jugar Y quiero probar ese Raydoctor Que lástima Lo de las flechas La lástima Porque nos queda nada O sea Me queda nada Me queda flecha Los escorpios Nos queda nada Venga Vamos a jugar A ver si nos curten Un poquito el lomo O se lo curtimos nosotros Bueno Pues nos vuelve a tocar Otro compañero de España Top ¿Eh? Y vamos a ver Porque Bueno En fin Fijaros Yo os digo una cosa La gente No sé si queda un poquito De asco Bueno No sé si queda un poquito De asco Pero ¿Qué estrategia Tiene Directamente? Fijaros la gente Como abusa De las cartas Chetadas Que te empiezan a lanzar El cementerio Y el veneno Directamente a la torre principal A mi sinceramente Me parece un poco Que queréis cótica En fin Lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Una persona que te lanza Imaginaos Bueno Espérate que me quedo sin batería Uy ¿Esto está cargado? El tipo tiene que estar cargando Imaginaos lo que os estoy diciendo Una gente que te tira automáticamente Un cementerio Y un veneno A una torre principal Bueno Pues Ahí queda Nada Supongo que será De las siguientes Que nerfeen O directamente Que la Que la quiten de en medio Pero bueno Se viene otra vez Madre mía Se viene otra vez Pues tenemos que tener cuidado Tenemos que tener mucho cuidado Vamos a intentar meter por aquí esto Y le metemos unos escorpiones Vamos a intentar salir de aquí Venga El problema A ver si tenemos Podemos acompañar Que ha gastado mucho Mucho elixir ahí Y tenemos que tener muchísimo Muchísimo cuidado Venga Vamos a meter otro recolector Venga Ahí nosotros vamos a hacer daño Ahí nosotros vamos a hacer daño Y el problema Es que tenemos que tener muchísimo cuidado Tenemos que tener muchísimo cuidado Con el cementerio Porque nos hace un daño brutal Pero brutal Venga voy a lanzar el depoe Porque sé que nos va a lanzar Cuando pueda el cementerio Y es que De verdad Lanzar un cementerio Directamente a la torre principal Y eso que meto Las arqueras He metido el leñador Estoy metiendo un montón de cositas Para poder pararlo O sea Venga nos vuelve a venir otra vez Metemos aquí el traidoctor Vamos a intentar meter Unas pequeñas flechas Ahí también Para apoyar Venga Vamos a acompañar A nuestro G&B Y tenemos que Intentar pusear Y cargarnos la torre Si no lo vamos a tener complicado Tenemos que intentar pusear Y llevarnos la torre Porque si no Como nos meta otro cementerio Lo tenemos difícil la cosa Venga aquí como siempre Nos la estoy jugando mucho Yo no sé si el rival Va a venir a por nosotros O no Vale Pero vamos a ver si defiende Yo creo que esto va a ser torre nuestra Bueno pues esto es partida nuestra Vamos allí Venga partida Pues nada compañero Nos ganamos uno de España top En el anterior video Le ganamos otro compañero De aquí le mandamos un saludito Bien grande A nuestro compañero Que también nos llevamos la partida Y bueno No está mal Que esto es aleatorio O sea jugamos una partida Que el anterior jugamos Otro compañero de España top Le ganamos Tengo una mala rotación Pero bueno Sé que es un grande también el compañero Que de aquí le mandamos un grande saludo Y también le mandamos un saludito Al compañero Cieni Vale De España top Pero yo lo he dicho Sinceramente Lanzar un cementerio Y eso Directo ante la torre principal Que le funciona Fijaros el daño que nos ha hecho Teniendo Defendiendo con arqueras Con el try doctor Con las torres Teniendo el extractor Y fijaros todo el daño que nos ha hecho O sea Imaginaos lo roto que está el cementerio En este juego Pero rotísimo Y la gente abusa de ello De manera Pero descomunal O sea Estrategia ninguna Te tiro el cementerio Te tiro el veneno A la torre principal Y a tomar por saco Bueno en fin Dicho hecho compañeros Nada Nos despedimos Victoria contra nuestro compi De España top Vale Que tenía ese cementerio También ya nivel 2 Vale También tenía el minerito Ahí a nivel 2 Pero bueno Nosotros cogemos Y nos llevamos la partida El mazo está de lujo Voy a traer un mazo De verdad Voy a traer un vídeo Con este mazo Vale Porque me está funcionando Un montón Vale Es un mazo que gastaba En Clash Royale Y tengo un par de vídeos pensados Uno Quiero traeros el mazo más extenso Y explicaros un poquito De cómo Cómo funciona Vale Así que nada compañeros Lo he dicho Segunda parte Buscando legendarias Queremos tener todos legendarias Para terminar nuestro gran vídeo De quién es quién Venga Nos quedan poquitas Vamos a ver si reventamos El botón de like Compartidlo con vuestros compañeros Amigos Vecinos Gente del Minecraft De las Barbies O de lo que vosotros queráis Vale Un saludo bien grande Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y compañeros Fuerza Y a por ello Adiós Adiós Adiós